Solo con Tía, renueva tu cocina. Por cada 5 dólares de compra en marcas auspiciantes, participa en el sorteo de 180 encimeras de inducción más accesorios. Además, aprovecha nuestras increíbles ofertas. Detergente Fab 400 gramos, pague 2, lleve 3, 1,99. Shampoo Anticaspa Head & Shoulders 400 ml, 5,99. Gratis 90 ml. Cepillo Dental Oral-B, 1,99. Gratis Crema Dental. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía.